que sintió usted cuando el río lo arrastró aquí el río cuava yo pensaba yo me iba a jugar el río bajó de repente fue de repente bajo que estaba nublado ni que estaba lloviendo no sabía esto fue de un pronto no que le afectó a usted el motor me pasó por arriba pero no le pasó nada gracias a dios que le solta a usted a la persona que está en los ríos y comienza a llover que usted le sorda que le aconseja usted tiene hay que irse y vaya no es que su nombre no yo no y mendoza no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!